Este es un flash informativo de ITV, Canal 28. El gobernador de la provincia, Mauriz Clos, anunció la entrega de títulos de propiedad a los inversores de la zona de las 600 hectáreas. Yo quiero reconocer a cada uno de los inversores de las familias que han invertido y han apostado y sabe que en esto, como usted recién decía, es en vano. La verdad que siempre los que creen y los que más creen son los propios, los nuestros. Y cada una de las familias que están acá son familias de Puerto Iguazú, de la provincia de Misiones, otras, pero son los emprendedores que durante años y décadas de a poquito fueron ganando sus recursos y reinvirtiendo. Aquellos que vienen de afuera con grandes promesas, la verdad que en la mayoría de los casos se quedan en promesas. Por eso no se van a llevar, por lo menos de mi mano, ni un solo título de propiedad, como sí se llevan los misioneros que han invertido en la provincia de Misiones. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.